La corra que te gozaba Necesitan tu presencia Hay tu presencia, la palma y el horizonte Y hasta las aves del monte Aves del monte Viven llorando tu ausencia Necesitan tu presencia Hay tu presencia, la palma y el horizonte Y hasta las aves del monte Aves del monte Viven llorando tu ausencia Y hasta las aves del monte Nos entendemos Intentemos a ver un fragmentico A ver que nos sale Como decimos los músicos de Huataca No soy Zofroni Martínez Bueno queridos amigos Estamos aquí en una tertulia entre músicos Y pueden observar que a esta cuerda Pues a esta guitarra le falta la cuarta cuerda Vamos a intentar con la maestra Cantar un morero De esos clásicos Me perdonan Ya saben que bueno No soy Zofroni Pero vamos a intentar a ver Que nos sale por aquí Yo creo que está como por dos mayores Intentemos a ver Eres mi bien Lo que me tiene extasiada Porque negar que estoy de ti enamorada De tu dulce alma Esto da sentimiento Esos hojasos negros De un raro fulgor Que me dominan Me incitan al amor Eres un infarto Eres ilusión Dios Dice que la gloria Está en el cielo La que es De los portales El consuelo Al morir Bendito Dios Porque al tener Te he hecho en vida No necesito ir al cielo Tito Mi alma mía Amor De mi ilusión La gloria Eres tú No necesito ir al cielo Bueno, aquí pueden ver Hay voz para rato A los Veintipico de años Que todavía tiene esta maestra Y canta Perfecto Se pueden observar Que hay vida Y hay voz por delante Todavía tenemos en ella Alcanza por muchos años más Gracias Y entonces La vaina del bolero En Cartagena Bueno, sigamos aquí Hablando de tertulia Ya también quiero aprovechar Con Boris García Boris García es un músico cantante Que estuvo en Bogotá Con Ballenet Con Ballenet Para decirte eso Si está en Cartagena ahora Supongo que es un gestor cultural Si, él tiene La mamá con él Y el papá Todos son cuestiones de cultura Y todo Bueno, entonces Él tiene un proyecto Con ese proyecto Es decir Él me escuchó Porque yo he estado trabajando Con él en Sabrosura Sabrosura es un grupo Que tiene él Que hace todo De Cartagena Música de Cartagena Cantante de Cartagena Todo, todo, todo Anécdotas De Cartagena Es un grupo Es decir En el espectáculo Va de dos horas Pero como como 60, 70 A continuarte Porque hay champeta Y hay de todo Bueno Entonces Él me llamó a mí Para la parte romántica Y entonces Se acordó con Sofro Y cada vez que yo Salgo a escena Salen allá En la parte de atrás Sofro Con su guitarra Y yo haciendo mis boleros Entonces Con él Tenemos ahora Un proyecto Estamos Hicimos Con los cilines anteriores Sacamos algunas De las anteriores Y con el de este Último que hice Vamos a hacer Un lanzamiento Consta De El libro de mis memorias ¿Tú ya no? Sí, claro Desde que comencé a cantar Hasta hoy Y entonces Vamos a hacer un lanzamiento El disco Con el libro Y bueno Eso hemos venido Trabajándolo Porque no es fácil Entonces Con él Vamos a hacer eso Posiblemente Dice que para el mes de mayo Ya está eso Listo Vamos a hacer unos conciertos Antes Porque he estado con él Cantándole al presidente Actual He estado dos veces Cantándole a él En recepciones Que a él Y también Donde nos llaman Así Y voy Yo me presento Él me 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 promociona Y entonces A la gente le gusta Y entonces Él me dice Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Pero ha sido Una magnífica persona Ayuda Porque con esta pandemia Yo pensé que ya Hasta ahí era yo Pero no A pesar de eso Desde aquí de la casa Y ahora últimamente Ya salimos Y vamos a los eventos Sobre todo aquí en Cartagena Aquí en Cartagena No, no, no Aquí en Cartagena Todo lo que se ha hecho A partir del mes de octubre De octubre hasta acá Hemos tenido una serie De presentaciones En la sociedad portuaria Hemos estado dos veces También que nos llaman allá Y ya cuando saben Que ya se le volvió Enseguida Me está llamando mucho Entonces a los amigos Que nos vean En Colombia Y en el mundo Aquí en Cartagena En medio de esta tragedia Que tenemos Pues todavía hay música Sí, señor Sí, señor Entonces ya han hecho Alguna presentación acá Sí, claro Y usted va Así canta Y todo No, yo Claro que ya no canto De pie No Porque ya le digo Ellos me proporcionan Una silla Y me la llevan A nuevo en el escenario Me llevan allá Me siento ahí Canto mis canciones Así he estado haciendo Último día Maestra, usted ha sido Más intérprete cantante No ha sido compositora No, no Porque yo No, yo le compondé ¿Qué? Le compondé De moririna ¿Usted cuáles son Sus favoritos? ¿Qué? 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 Sí, sí Nosotros estuvimos Cuando yo estuve En Cuba Nos invitaron Al festival de morir Mañana ¿No? ¿No? Sí Yo estuve con él Y estuvimos En la casa De Copío En el cocillo De Copío Estuvimos con él Ay, pero eso Una tarde Bien Así Nosotros cantamos Esa vez Lo invitaron a él También Ya la había ido Como que dos veces antes Y esa vez Me invitaron a mí Y yo fui con él Y entonces En la casa De Isolina Carrillo Le hicieron un homenaje A él Ahí estuvimos Toda la delegación De Copía Y estuvimos ahí Con Sopro ¿Y qué dicen Los cubanos De ahí? Ay, pues si Sopro No, a él lo confunden Con Con un cubano Un cubano Como es Antonio Méndez Ah O sea Antonio Méndez Antonio Méndez Sí Y entonces A él lo quería mucho Y siempre Sopro Y un guitarrista Muy Armónico Melódico Ritmo Sí Entonces allá Dicían Bueno, pero esto Con los pianos Los chicos Tienen sabor Tienen sweet No son gallegos No, no, no No la llevo nunca Y nos invitaron Esa noche A la presentación Y nos invitaron A la casa De Isolina Allá hay un sitio Que se llama ¿Cómo es que se es? La casa de Isolina No, pero no El sitio no se llama Sistema La La Habana Sí, allá en La Habana Que ahí van los músicos Ya después que hacen Sus presentaciones Llegan ahí a descargar Como dicen ellos Y ahí hay piano Y ahí Todo el que llega Coge y toca y canta Sí La casa de Isolina Es que está llana El sitio es el famoso ¿No? Sí ¿No? No 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 Entonces cantaban Boleros 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 de todo De todo De todo Y lo aceptaban Le dieron Buen nivel Y todo 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 Buen nivel Y todo Si Si Nos invitaron Sí Oiga ¿Y qué pasó Cuando ya Murió Bueno 28 años Ahí En la quemada ¿Y ahí después? No Ya después Cuando Sofín murió Entonces Hablamos ese día Que él murió Ya Se acabó el tema Porque ya No 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 y nos presentaba muy bonito y entonces me salió porque para conseguir un guitarrista como lo era suyo claro que no vamos a comparar como el el carisma, la sonrisa el prensulado y la destreza con la guitarra porque el no, el cogía y el espíritu dependía el ámbito me decía ¿ustedes que sabes esta canción? yo sí, yo soy estalariada ahí me ponía esto como cántala y así es así es el señor secretario y otra cosa que tenía él él no le decía a nadie él se sentaba en el puesto que tenía en la carrera donde estaba y él no le decía a nadie que se iba a tocar cogía y comenzaba a tararear y enseguida todo el mundo sabía y todo el mundo seguía él no le decía a nadie que se iba a tocar él comenzaba y ahí todo el mundo seguía y ahora la costumbre y todo ¿no?